hola que tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con eddie en esta oportunidad vamos a hablar del acordeonero iván zuleta porque voto el chufo esto te lo voy a contar en instantes mientras tanto te invito para que te suscribas comentes y compartas porque comenzamos el acordeonero iván zuleta mostró en su red social el inconformismo por la comparación que le hicieron con el entrenador del junio de barranquilla arturo reyes al parecer esta comparación no le gustó a iván zuleta quien publicó un mensaje en su cuenta de instagram en la que se aprecia su enojo por la comparación quién sería el que hizo esta comparación no pueden dejarme tranquilo qué belleza no le veo la gracia la madre para el que se ría de esta jodida escriban lo que se le dé la gana igual no me importa yo hago de mi vida lo que me dé la gana escribió iván zuleta en su cuenta entre los comentarios se observó el de rolando 8a quien le dice a iván zuleta manito no le pare bolas a eso usted es un guerrero y con historia no le de mente a eso papá vamos para adelante